Usher crea cuenta de Snapchat y envía a sus seguidores una foto de él completamente desnudo. Usher Raymond hizo su gran entrada en el universo Snapchat cuando publicó su primera historia que muestra a sus seguidores más de lo que esperaba. Usher publicó una foto de él completamente desnudo usando móviles para censurar sus partes índices. El cantante creó su cuenta de Snapchat el 28 de abril con la publicación de un recorrido por su casa. Comenzó, como muchos otros tours, por su sala de estar y dormitó en un pozo. Entonces, las cosas tomaron un giro inesperado cuando Usher fue al baño y empezó a quitarse la ropa. Una imagen del torso del artista en el sala de vapor titulada Steam Incoming S7 llevó a muchos a creer que solo era un truco para promover el teléfono celular de Samsung. Pero antes de que los aficionados perdieran interés, Usher tomó una foto frontal completa con un emoji cobriendo sombrío. La internet perdió la cabeza. Algunos estaban bastante impresionados mientras que otros sienten simplemente vergüenza por el artista. La mejor parte, Usher terminó su historia con una foto de él con indiferencia cepillándose los dientes.